Yo con mi trazo y el peor que... ¿Quién va a pillar? ¿Quién va a pillar? ¿Ves? ¿Ves, cabrón? ¡Nos ruedas, tío! ¡Nos ruedas! ¡Vas a pillar! ¡Hijo de puta, nos ha ruedado! ¡No ha puesto 3-0 listos, tío! Empieza así de frente y yo me quedo... ¡Vas a pillar! ¡Toma! ¡Que no me apunta! ¡Decotado, decotado, decotado! ¡Hijo de puta, tío! ¡Dos contra uno! Me queda recargando, que piola Álvaro, tío, tenemos que ganar esta, eh Franco, vamos los tiros Eh, pero que hay escopetas también Ah, no, que son Franco, tío Ah, sí, 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 la puse bien, la puse bien, no me había dado cuenta Sí, la había puesto mal ¿Dónde está, tío? Voy a dejar que me mate Álvaro, o sea Álvaro es mi pichón ¿Le mate, tío? ¿Lo ha matado? Andy me puede matar, pero Álvaro no, Álvaro es mi pichón Salí de la casa Andy, salí de la casa De esta casa ¡Dios! Que tiraco Salí de la casa, saliste tú de... No veo nadie ¿Dónde están, tío? ¡Cuáren, cuáren, cuáren, cuáren! ¡Rápido! No, tiene la perforante No, tiene la perforante Ah, como tenía un francotirador, que gay Que gay Que buena perforante Vamos, tío, que hay que ganarles ¡Oh! ¡Andy, quédate quieto! ¡Andy, quédate quieto para que te mate! ¡Qué cabrón! ¡Ah, pues! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Ah, sí, le pegué! Sí, sí, nos mató Sí, nos mató, sí, nos mató No, porque... yo estaba... me andando con el Franco y no veía nada Te juro Yo no encuentro gente, toma Andy, en toda la tarde ¡Eh! ¡Eh! ¡Te metí un escopetazo! Jazz, ¿no te acuerdas de mi vídeo? Que yo metí un escopetazo con uno Seguía vivo No, pero vos, vos no sois uno Vos sois, vos sois, vos Vos sois Andy ¡Andy, quédate quieto! Quédate quieto, pero ¿por qué querés que me quédate quieto? ¡Hasta más por saco Andy! Se me ha matado con una bala, cabrón ¡Eh! Álvaro tiene una perforante, Juani, ¿dónde hay una? ¡Ah, está cagada! ¡Úsala Álvaro, úsala! Yo digo que Álvaro se murió Álvaro tiene una perforante ¡Que no tengo niña! ¡Hijo de puta, que me matan de nada, tío! ¡Que tenéis por la vida esa! ¡Que tenéis más vida que yo! No vale eso, tío Álvaro, ¿qué armas tienes, tío? Estás recordando Vamos a poner, vamos a matarlos con el franco, tío Encontrar, ¿no? Las torres Cosechadoras Cosechadoras Tigran con la cabeza Cosechadoras Es asco Toma Andy Hijo de puta, si te he dado yo antes Te he dado yo antes, tío Te he dado yo antes, tío Toma ¡No te mueras, chaval! ¡Se me ha ocurrido justo el personaje! ¡No te muero, chaval! ¡No te muero! ¡No te muero, chaval! ¡Ahí ya me teo! Tío, que tiene una pistola perforante ¿Quién? El Juan y... Álvaro, tío No podemos perder, coño No seas tan malo No puedes que seas tan malo, tío Una pistola perforante A nuestro lado, rápido No seas tan malo No seas tan malo No seas tan malo No seas tan malo A tomar por culo, tío ¡La concha o la hermana! ¡La concha o la hermana! Ya lo dije Ni siquiera lo repito de vuelta Álvaro, siempre vas a mi conchón ¡Ee, oh, cuantos! ¡Hijo de puta! Con la escopeta Ah, no, que me ha matado con la pistola, tío No me ha matado con la pistola, tío No me ha matado con la pistola, tío Juan y tío, eres un carajo ¡Me jodos! ¡Me jodos! Picao, tío ¿Se murió, oposo? Sí Es Álvaro ¿Cómo no te va a morir? Tío, Juan y Juan y que he caído, protégeme Tío Juan y tío Me cago en tu... Solo por eso, macho ¡No muráis! ¡No muráis! Tío Álvaro, tienes que el nivel... Le pegué alto headshot, boludo Y no murió No, no sé cómo Esto no muere, esto no muere, tío No sé si es el de Ina Perforante, Gerard Sí, 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 sí Pero... Por acá había uno Me mató Me mató, ¿sabes cómo? A través de la pared Que son de madera, de cartón... Y te estaba disparando... Acá, acá hay una... Andy Joder, con el Juani, tío Con la mierda esa de la pistola, tío Andy, vas a... Eh, Andy, vas a pillar Me mató, Álvaro No lo puedo creer Esto con el combate, boludo, quiero Aquí está pasando ¿Sabías que a veces tenés la de combate Y en realidad tenés la otra Vamos Álvaro, tío No podemos perder Y no la tenés cuesta Cuesta, tío Ah, boludo, me mató con una pistola Y yo le pegué dos escopitazos Concha tu hermana Mierde internet Mierde... Si es la tuya, flipota Calla, tío He hecho la concha de mi hermana No tienes, por eso, cállate No, sí, sí que tengo Sí, sí que tengo Sí, sí que tengo Sentadla Ah Eh, hombre Aún no ha nacido, pero bueno Qué cabrón, cómo es Teo, cabrón Uh, Headshot No sé, si me quieren cubrir Álvaro, tío Haz algo Pero que nos perdamos, tío Que estamos... Vamos perdiendo por tu culpa, tío Te va arriba, tío Te va arriba, tío Te va arriba, tío Sí, Álvaro, que haces Toma, goldo Como pillé la pistola perforante Toma, traguitos para todos 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 Venga ya, chaval Chaval Lo estoy matando yo, boludo Lo estoy matando Las putas que te he parido Andy Andy, me cubre No No, deje de confiar No de coño esta, no Me arrevelar Joder, tío, dónde está Por detrás Me mata el cabrón Sí, toma, toma Tío, le quedan poco, tío Che, boludo Te juro que soy orrique Es que tío, por culpa de Álvaro Matáis de nada, Álvaro Es así, vengo a dar ágil Condete o algo, tío Es que no, porque... Es que porque... Muy amigo de Álvaro Por eso te pone junto ¿Entendés? Tío Me estoy matando si cada día Ahora que... Ya sé que soy muy amigo Pero bueno, ché Pero bueno, ché O del Juani tiene 16 porque... Esa la puta pistolita de los cojones, ché No, porque Juani sabe este mapa Sí, hijo de puta Sí, Juani sabe este mapa Hijos de puta, hijos de puta Es su mapa Es su mapa, Andy Sí ¡No de puta! La han puesto a 30, tío Pues aquí acaba esta... O sea, a mí no me gustó Es una mierda Es una mierda Es una verdadera mierda Es una verdadera mierda O sea, acaba esta mierda A ver, que espérate Que quiero ver cuántas bajas me he hecho, tío Juani, con ese beso me lo vas a... Me vas a besar... Me vas a besar... En el rabo Catorce... Catorce... Ah, la Álvaro, diez... Diecisiete... Qué buena